El Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora anunció un gran logro en avances médicos, específicamente en el área de ginecología. Esta noticia fue acompañada de la buena nueva del nacimiento de Iana Paula, la primera niña nacida en Sonora por el método de inseminación artificial. En rueda de prensa, Bernardo Campillo, secretario de Salud, en compañía de los doctores Gabriel Cortés y Felipe Méndez, anunció el inicio de la clínica de infertilidad, donde se armó un equipo totalmente equipado para el tratamiento de mujeres con problemas de infertilidad. Desde enero del año 2010, el doctor Gabriel Cortés, médico ginecólogo especialista en biología de la reproducción, llega a nuestro hospital precisamente para iniciar, gracias a la sugerencia del doctor Felipe Méndez, director del hospital. Desde ese entonces se empiezan los trabajos para que esta clínica se llevara a cabo, empezando por la capacitación, empezando con algo de equipamiento, empezando con algunos insumos especiales. Desde el inicio del programa se han tratado a distintas pacientes de todo el estado, que por diferentes causas y factores han tenido que tratar el problema de infertilidad. Bernardo Campillo afirmó que aproximadamente se atienden 100 casos al mes y en total hay alrededor de 500 parejas en tratamiento desde los casi tres años que se ha implementado este programa y el 20% de las personas han obtenido un resultado positivo. Ana María y Pablo son los orgullosos padres de la pequeña, quienes tras casi tres años de tratamiento por fin han logrado concebir a la bebé y a Ana Paula, quien ya es esperada por su hermano. Para El Imparcial.com, Juan Enrique Hernández. El Imparcial.com.